En el capítulo anterior pudimos ver cómo fue que Goku y Vegeta habían mantenido su fusión Potara. Esto dado que Vegito no quitó su campo de fuerza en el interior de Majin Buu. Recordando que esta historia tiene ya 14 años y en aquel momento el nuevo canon de Super no había arruinado a Vegito. Digo, el nuevo canon de Super no había explicado el por qué Vegito se separó. Con lo cual aquí la fusión Potara es permanente, tal y como lo era en aquel entonces. Esta es una historia creada por Salagir para el universo 16 de su fancómic de Dragon Ball Multiverse. Fusionados en Vegito, los Saiyans derrotaron sin dificultades a Kid Buu luego de rescatar a todos los absorbidos. Tras esto, utilizaron las esferas de Namek y pudieron revivir a todos los demás en la Tierra. Y de esta manera, todo volvió a la normalidad. O casi. Recuerda siempre la cantidad de 12.000 likes base para continuar con la historia. Reunidos en el templo, todos los guerreros, amigos y familia miraban estupefactos a Vegito. El Saiyajin acababa de anunciar que ya nunca más existiría como Goku y Vegeta por separado. Pues este era un nuevo ser. Milka acababa de perder el conocimiento mientras que Gohan miraba pensativo al piso. Bulma con mucho esfuerzo mental trataba de procesar toda la situación. Ni siquiera el poder de Porunga había sido suficiente como para deshacer la fusión. Goten y Trunks se miraron perplejos, en realidad no entendían nada. Creían que algunas cosas eran solo para adultos, con lo cual Trunks se decidió a hablar, diciendo No he entendido, ¿dónde está mi padre? Trunks miró a Vegito con suspicacia. Este no sabía el por qué estaba muy incómodo, un silencio sobrevolaba todo el lugar. Dentro de él, la conciencia de Vegeta pedía una reacción, mientras que la de Goku, contradictoria. Quería más bien esperar, para estar seguro de actuar bien. Goten por detrás finalmente se inclinó, el pequeño sacó las manos por detrás de la cabeza para preguntar, ¿eso significa que mi papá y Vegeta son esta persona entonces? Goten suspiró, era cierto que iba a echar en falta a su padre de cierta manera, pero solamente lo había conocido un día. Todo lo que sabía de él eran acontecimientos relatados por los miembros de su familia. Pensándolo bien, esta nueva situación no le incomodaría demasiado. Además, hace unos días atrás él no tenía padre, así que realmente salía ganando. Al final sonrió feliz de estar así, pero Trunks no lo veía de la misma manera para nada. Quiere decir que yo no volveré a ver nunca a mí. El niño tenía una sensación de angustia que le estrujaba las entrañas, pero trató de controlarse. Su padre no querría que lo mostrase en público. Al ver a su hijo con la voz cortada al borde del llanto, Bulma se esforzó en reaccionar. Ella era una adulta y debía ser el refugio para su niño pequeño. Por supuesto que sí, dijo la madre de Trunks. Ahora él es tu padre. Al decir esto, sus palabras se escucharon extrañas, como si otra persona las dijera. Ni siquiera ella podía creer lo que estaba diciendo, pero esperaba tener suficiente talento de actuación para ser capaz de mantener la conversación con su hijo. Se dijo a sí misma que a pesar de que ya no tenía el mismo aspecto ni la misma personalidad, Vegeta seguía estando allí. Vegito con ganas de recrear los sentimientos que Vegeta habría podido expresar tomó la palabra. Es cierto que no soy Vegeta, ni siquiera soy Goku. Soy las dos cosas. Y quiero que sepas que te querré como antes. Yo seré tu padre ahora para siempre. Trunks se sintió con la cabeza. Por supuesto, esa noticia no podía ser aceptada en tan poco tiempo. Sobre todo por un niño de esa edad. Pero Trunks tuvo la prudencia de dejar para después las preguntas más embarazosas. Videl, quien no se encontraba ligada emocionalmente a Goku ni a Vegeta, entonces se animó a preguntar con genuino interés cómo se sentía al estar fusionado. ¿Acaso dos voces resonaban en su cabeza? ¿Tenía un diablillo y un ángel en cada uno de sus hombros? Vegito agradeció en su interior el hecho de que alguien preguntara por él y no por sus dos alter egos. Incluso le divirtió la pregunta pensando para sí mismo cómo es que se sentía en realidad. Esto le causó una sonrisa al imaginar un pequeño Goku con un halo de alas y en el otro un Vegeta con cuernos y un tridente. Por fin la fusión suspiró y explicó al grupo. En realidad, solo tengo una conciencia. Solo hay una voz en mi cabeza. Lo que pasó durante la fusión fue una verdadera fusión en cuerpo y mente. Las dos personas que yo solía ser antes ahora ya no son más que una. Yo soy ellos y sin embargo, tengo muy poco que ver con Goku y Vegeta. Yo soy una mezcla de su carácter y su apariencia muy armoniosa, especialmente teniendo en cuenta que eran dos personas completamente opuestas. Tengo los recuerdos de cada uno, tengo su pasado en mí, pero aún así, yo no soy ninguno. Ante todo esto, Videl solo pudo intentar comprender lo complicado que era todo en realidad. ¿Y qué de las mujeres del señor Goku y Vegeta? Preguntó Videl, casi como en voz alta. Ante lo cual, un nuevo silencio incómodo se volvió a caer sobre el grupo, pues la novia de Gohan había puesto el dedo justo en un problema muy espinoso. ¿Qué hacer ahora? Frente a él, el pequeño Goten miraba ilusionado al papá que iba a tener, mientras que Trunks lo miraba con suspicacia, sin poder aceptar del todo la situación. El Seijin se imaginó entonces que lo que haría sería transportarse entre ambas familias y ser padre de ambos niños. Pero, ¿qué pasaría con Milga y Bulma? Al pensarlo, Vegito se dio cuenta que el amor que Goku sentía por su esposa se veía teñido por la repulsión que le causaba a Vegeta, la histérica mujer de Kakaroto. Mientras que el amor del príncipe por Bulma, así como el cariño de Goku hacia su amiga, lo inclinaba naturalmente hacia la hija del Dr. Brief, esto en lo más profundo de su corazón. Mientras Vegito cavilaba sobre las emociones en su pecho y su significado, Gohan dio un paso al frente, asegurándose que necesitaba saber algo. En un principio, Vegito lo miró sorprendido, pero la mirada seria y decidida del hijo mayor de Goku no dejaba lugar a dudas. Sin mediar mayores palabras, Gohan le pidió a Vegito que peleara con él. El mestizo argumentó que él quería ver el poder que había logrado vencer a Buu, pero en realidad y sobre todo, sentía la imperiosa necesidad de cruzar golpes contra la fusión. No por la emoción del combate, pues Gohan nunca le había interesado eso, sino porque él había combatido con su padre y con Vegeta de niño. Necesitaba encontrar un rastro de familiaridad en el nuevo sujeto. Frente a la determinación de Gohan y la presencia imponente de Vegito, todo el grupo se distanció automáticamente, ansiosos y preocupados por lo que estaba a punto de ocurrir. Ambos Saiyajin se observaron, y entonces Vegito torció la boca en una mueca burlona, con cierta ansiedad por ver el poder de Gohan. Vamos, dijo Vegito provocándolo. Al ver un rostro tan parecido al de su padre con el rictus de Vegeta, provocó una rabia inesperada de Gohan, que de un golpe saltó hacia su oponente. El mestizo lanzó un puño con todas sus fuerzas, acompañado de un potente grito, pero el ataque fue parado con suma facilidad. Ahí mismo comenzó una serie de puños y pies que en ningún momento alcanzaban a su objetivo. Moviéndose lo más mínimamente posible, Vegito inactivó cualquier intento ofensivo de Gohan. Este último se molestó y decidió que entonces iría a fondo. Una aura blanca rodeó todo su cuerpo e hizo estallar su poder, dejando completamente estupefactos a todos los guerreros alrededor al sentir su ki. Con su potencia al máximo, Gohan entonces conectó un golpe en el vientre de Vegito, que lo dobló. Trayendo haberle tocado, por fin Gohan se permitió sonreír, pero una mano le agarró el puño. Vegito levantó la cabeza satisfecho y arrojó a Gohan al suelo, haciendo que se estrellara con una potencia sobre las baldosas del templo. Furioso con algunos raspones, Gohan se incorporó demasiado, reclamando que esto no era un juego. Y gritándole a Vegito que se transformara en Super Saiyajin de una buena vez, pues haber sido arrojado al suelo por un Saiyajin en su estado base realmente haría su orgullo de guerrero. Pero ante esta petición de Gohan, Vegito simplemente sonrió replicando que no sería necesario. Gohan, indignado de ver esta expresión de orgullo iluminar el rostro de su rival, se precipitó fuera de su área de confort, y listo para golpearle. Pero Vegito ya había avanzado hacia él en una fracción de segundo, conectando un potente puñetazo en la mejilla de Gohan. Este volvió a caer al piso y rodó varios metros. Picoro aparentemente tranquilo quedó profundamente impresionado con la actuación del guerrero. Gohan volvió a pararse rápidamente, pero fue recibido con una onda de ki que le impactó de lleno, arrajándolo al piso nuevamente. Cuando el polvo se despejó, las ropas de Gohan estaban rotas y vio que Vegito tenía una mueca victoriosa en los labios y brazos cruzados. Gohan se incorporó entonces perturbado. No podía imaginarse al hombre frente a él como su padre, no con esa cara. Ya he visto lo que quería ver, dijo Gohan. Después de ese gran espectáculo, el grupo volvió a reunirse. Mientras peleaba con Gohan, Vegito decidió que iría y vendría entre las casas de ambas familias, utilizando la teletransportación. Aunque en el fondo, él se sentía más atraído hacia Bulma. Su parte interior y el guerrero que sentía por sus hijos, lo llamaban a querer estar con ambos al mismo tiempo. Ante este dilema, Bulma incluso sugirió que todos vivieran juntos en Corporación Cápsula, pues tenía el lugar de sobra allí. Sin embargo, Vegito sintió que eso sería muy extraño. Al tiempo que el orgullo de Milk y su forma más tradicional tampoco le hacían estar cómoda con la sugerencia de Bulma, al fin todos se separaron y volvieron a sus casas. Gohan entusiasmado entonces se acercó a Vegito y le pidió que por favor cenara con ellos. El niño realmente quería tener un papá a su lado y esta sería la primera noche en su vida en que estaría junto con él. Vegito aceptó el ofrecimiento entonces, diciendo que luego de cenar iría a Corporación Cápsula a dormir. Ante esto, una punzada de nervios azotó a Milk, pero no dijo nada. Mientras que un calor interno invadió a Bulma, así como nervios al pensar en dormir con este sujeto, quien era y no era su propio marido. Una vez en la casa de la familia Son, Milk preparó una deliciosa cena y todos comieron juntos. La fusión comió con la voracidad de Vegito y Goku combinadas, sin embargo con unos modales en la mesa que Goku jamás hubiera tenido. Lo cual hizo sentir extraños a Milk y a Gohan, añorando las risas y la forma bestial pero a su vez ingenua de comer que tenía a Goku. Una vez finalizada la comida, Gohan se despidió cruzando una fugaz mirada con Vegito y se fue a su cuarto. Mientras que Milk se encargó de limpiar la mesa y comenzó a lavar trastos sin ayuda de ninguno de sus hijos ni de Vegito. El patriarcado opresor ataca de nuevo. Goten estaba realmente muy entusiasmado y llevó a Vegito de un brazo hacia su cama. En el cuarto que compartía con Gohan, allí el padre arropó dulcemente por primera vez a su hijo pequeño. En su mente se agitaron los recuerdos cercanos de Vegeta arropando a Trunks en su cama y Goku a Gohan cuando este era un pequeño. En su corazón tuvo ganas de hacer lo mismo con Trunks en ese instante. Alzando su vista, su mirada se cruzó con la cara de su hijo adolescente, quien le sonrió fugazmente al verlo tapar a su hermanito con tanto amor. Goten se sentía muy feliz, pues era la primera vez que su padre lo arropaba en cama. Con gran alegría le pidió entonces a Vegito que le contara un cuento. En la penumbra de la habitación con sus dos hijos allí el Saiyajin de pronto se encontró con una gran paz interior. Así que comenzó una historia en ese instante. Así que había una vez un príncipe en un planeta lejano. Comenzó el con drama. ¿Cómo se llamaba el príncipe? Preguntó el niño fascinado. Ah... Vegeta. Respondió Vegito. Ante lo cual Gohan se estremeció. Eh... Pues bueno. El príncipe tenía un gran reino y el reino era de los guerreros más fuertes del universo. Todo el reino prosperó debido a que eran inmensamente ricos. Trabajaron durante años arduamente para un tipo muy influyente y eran sus mejores empleados. Nadie les ganaba. Un día el príncipe Vegeta fue una misión con su subordinado Nappa y un soldado prometedor. Raditz pensaba que un día volverían a ver su planeta con su familia y amigos, pero... Pero... ¿Qué? Preguntó Goten desconcertado por la tristeza que estaba percibiendo en su nuevo padre. Pero el hombre para el que la gente trabajaba en realidad era un tirano despiadado. Sin previo aviso destruyó el hermoso planeta, matando a todos sus habitantes excepto al príncipe y sus dos aliados. Goten se mostró muy consternado en su cama, subiendo sus colchas hasta el mentón instintivamente. ¿Por qué? La pregunta había salido por sí sola y Goten se arrepintió cuando vio la figura de su padre transformarse en una mezcla de... Tristeza y odio. Porque tenía miedo de esa gente. Era poderosa. Quería erradicarla antes de que tuvieran la fuerza para sublevarse. Hizo una pausa pensativo. Goten se mantuvo paciente y Gohan enciendió la luz para buscar algo en los cajones de su escritorio. Aunque en realidad solo quería interrumpir la historia de Vegito. Realmente le había agradado Vegeta en los últimos años, pero no lo suficiente como para quererlo como un padre. Vegito pareció despertarse entre sus recuerdos de Vegeta y entonces miró a Gohan, apagó la luz y volvió a acostarse a dormir. El pequeño Goten alzó los brazos para abrazar a su padre. Y este halló paz entre el abrazo con su pequeño hijo. Ambos se quedaron abrazados unos momentos. Buenas noches hijo. Dulces sueños. Besó la frente de su hijo menor con una gran sonrisa. Gohan se vio a sí mismo décadas antes, mimado de la misma manera por su padre. Vegito se dirigió luego hacia él y extendió un brazo hacia el adolescente. Gohan literalmente lo agarró con ambas manos y lo apretó fuerte. Buenas noches a ti también, papá. Vegito apretó fuertemente también los brazos de Gohan y sonrió con la ternura de Goku y complacido de este cambio de actitud. Gohan finalmente se fue a la cama feliz. Había reencontrado a su padre en Vegito e incluso sabiendo un poco más acerca de Vegeta, quien parecía tener igualmente sus lados buenos más ocultos. La fusión lo había liberado al parecer de la vergüenza que impedía revelar esto. Gohan se comprometió a aceptar de nuevo a su padre por quien era, a pesar de que sin lugar a dudas necesitaría mucho tiempo. Y así durmió tranquilo. Durante los siguientes días Vegito se teletransportó entre ambas casas, descubría que realmente disfrutaba de las comidas de Milk y las charlas con Gohan, así como el cariño constante de los demás pequeños. Sin embargo, encontraba muchas dificultades para conciliar el sueño en ambos lugares. No se había atrevido a ir a la cama de ninguna de las dos mujeres, porque de hecho ninguna era su esposa, así que ambas eran esposas de los sujetos que ya no existían. Descubría entonces que Milk no lo atraía para nada, y eso está bien, pues era algo sencillo con lo que lidiar. Sin embargo, Bulma sí que le quitaba el sueño. Todos los recuerdos de Vegeta con su esposa le provocaban grandes turbaciones. Realmente se sentía muy atraído por Bulma. Era consciente que aunque incluso era un poco mayor que Milk, la heredera de Corporación Cápsula era una mujer muy hermosa. El tiempo parecía no pasarle y su energía jovial hacía que Vegito sintiera continuos cosquilleos en su estómago. Sin embargo, también tenía en él todos los recuerdos de Goku y este jamás hubiera permitido ver a Bulma de la manera en que la veía. Por ello su conciencia lo castigaba continuamente por pensar en ella de esa manera. Cada vez que Vegito estaba en Corporación Cápsula, Bulma sonreía adivinando los pensamientos de este mismo. Ella sentía un oscuro placer de atormentar al pobre padre de Trunks, y se descubrió a sí misma tratando de cautivarlo continuamente. Tal y como había hecho hace años con Vegeta, cuando él vivía en Corporación Cápsula luego de la batalla en la Mech. Además de los juegos de Bulma, a Vegito también se le dificultaba estar en Corporación Cápsula debido a Trunks. El pequeño había incrementado mucho su hostilidad al ser allí infusionado, con lo cual, este había decidido confrontarlo por fin. Trunks se acercó a su padre cauto y temeroso como si de Goku se tratara. —¡Vete! —dijo simplemente el muchacho agresivo. Vegito suspiró y trató de explicarle al niño con paciencia que él seguía siendo su padre, pero fue cruelmente interrumpido por Trunks, quien le gritó que no tenía nada que ver con su padre. Pues su padre no era un atolondrado bonachón de carácter blando, su padre Vegeta era mucho mejor que él. Al escuchar todo esto, una gran ira se apoderó de Vegito, quien apretó los dientes y tomó a Trunks por la camisa levantándolo en el aire. —¡Escúchame, mocoso! Estaba obligado a hacer esto. ¿Realmente crees que tuve otra opción para salvarte? Fusionarme con Kakaroto era desde luego la última cosa que quería hacer. Pero, ¿crees que si hubiera habido otra solución no le habría preferido a esto? Me he visto obligado porque yo quería que tú y tu madre siguieran viviendo. Me había resignado a morir cuando me sacrifiqué. No vuelvas a hablarme así o te haré pasar el peor momento de tu vida, creo insolente. Este inmenso sacudón hizo que los ojos de Trunks se abrieran por la sorpresa. Volver a ver por un momento la mirada dura de su padre lo había sacudido hasta el punto que estaba un poco tambaleante. Se sentó y empezó a llorar. Vegito se preguntó si la liberación de ese resentimiento de Vegeta era buena idea. Pero dejó que la dulzura superara la severidad por un momento y tomó al niño en sus brazos. Esto le dio mucha vergüenza a Trunks. Pero a pesar de esto el niño se acurrucó para sacar el máximo provecho al segundo abrazo que recibió de su padre desde el comienzo de su vida. Una vez que ambos se calmaron, Vegito le sugirió a Trunks entrenar como en los viejos tiempos. Así los dos fueron a la cámara de gravedad y tuvieron un emocionante entrenamiento padre-hijo. Aunque Trunks seguía admirando mucho el recuerdo de su padre, no pudo sino maravillarse y quedarse estupefacto por el inmenso poder y habilidad de Vegito. Entendiendo claro cómo es que había vencido a Buu tan fácilmente. Luego de una gran tarde Trunks y ambos se bañaron y el pequeño se quedó dormido en los brazos de su padre sin haber cenado. Entonces con bastante cuidado la fusión lo llevó a su cama y lo arropó tal como recordaba haberlo hecho tantas veces siendo Vegeta. Instintivamente se dirigió hasta su cuarto, donde claro se encontró con Bulma. Al levantar la vista hacia la cama se encontró con la hermosa mujer que estaba recostada con un camisón transparente ligero. Cuando ella lo vio entrar le dedicó su sonrisa más seductora. Estaba esperando a ver cuándo te animarías a venir aquí guapo. Le dijo al tiempo que le guiñaba un ojo y se estiraba de manera felina y encantadora sobre su colchón. Vegito se encontraba muy turbado y la sangre de Vegeta hervía en sus venas. Sin embargo la vergüenza de Goku no lo dejaba mover ni un músculo. Entonces Bulma se levantó y con pasos ligeros de sus pequeños pies descalzos se acercó hacia el paralizado Saiyajin. La joven entonces lo tomó de su brazo derecho y lo abrazó con los suyos. A continuación se acurrucó con el Saiyajin que temblaba con el contacto de la humana. Vegito sabía que él se sentía muy atraído por Bulma, pero actuar tan pronto hacía revelarse a Goku en él. Tragó saliva y dijo, Escucha Bulma, tal vez es un poco pronto para nosotros. ¿Demasiado pronto para qué? Le preguntó la perseverantemente Bulma, apretando su cuerpo todavía más contra el suyo. Vegito abrió la boca en un grito en silencio. Acaban de apretarle y ya no diré más de lo que dice aquí en la novela. Y terminaría por ceder a sus instintos más bajos. Lo sabía. Si continuaba provocándole así, Bulma se puso entonces de puntitas mientras rozaba todo su cuerpo contra Vegito y lo besó sin previo aviso. Esto hizo que Vegito perdiera todo el control de sí mismo y apretó con gran fuerza y ternura el tiempo que comenzó a besar también a Bulma. Y esta respondió, Vegeta, dijo entonces Bulma en un suspiro. Esto hizo que Vegito volviera en sí y se detuvo en seco. ¿Había oído bien? Se separó de Bulma que se había dado cuenta de su error. El Saiyajin pálidamente murmuró, ¿Cómo me has llamado? Bulma ni siquiera respondió. Así que desde el principio nunca me consideraste como una persona completa, ¿verdad? Yo no soy Vegeta. Bulma casi sentía vergüenza de esto. Ella sabía muy bien que estaba buscando a Vegeta a través de Vegito. Al igual que otros buscaban a Goku a través de él, nadie veía realmente a Vegito en él. Se mordió el labio y miró al suelo. Una gran emoción le resbaló al alma y al borde del llanto comenzó a hablar desde su corazón. Escucha, perdí a mi esposo en esa pelea y a mi mejor amigo. Así que por favor, no me reproches que los busque dentro de ti. ¿Qué eres el resultado de esa fusión? Vegito entonces levantó sus ojos con tristeza y simplemente dijo que lo mejor sería exiliarse por un tiempo. Oh no, pensó Bulma para sí misma. ¿También tenía esa manía? Conociendo a ambos energúmenos y su costumbre de ir a meditar cada vez que algo andaba mal, podía estar fuera durante meses, tenía que detenerlo. Pero ya era demasiado tarde. En un segundo, Vegito había salido volando por la ventana y la joven se quedó sola en la habitación. A la mañana siguiente, mientras Bulma tocaba un café sin haber podido conciliar el sueño, Trunks la abordó en la cocina. Y con cara somnolienta preguntó entonces por su padre. Bulma miró el reflejo de su café y casi con ganas de llorar dijo, Se ha ido. ¡Gracias! ¡Gracias!